Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí volvemos en The Witcher 3 Y me he dado cuenta de una cosita Bueno, un par de cosas Lo primero, vamos a ir a Skellige Porque me he dado cuenta de que no se pueden anular las misiones secundarias Básicamente porque Las principales que son de aquí también se anularían ¿Cómo coño vas a poder anular una misión principal? O sea, y la historia del juego, que no, te jodes, a la por listo No sé De todos modos, en caso de que pase algo y pierda las misiones o lo que sea Me cargo una partida anterior Guardada y ya está Pero ahora que tengo pasta Y demás, pues vamos a viajar Y a ver Pero eso, básicamente Y otra cosa también me he dado cuenta Que es que A ver cómo decirlo sin que suene raro, ¿vale? En The Witcher hay de todo Hay arpías, hay... Se peta un poco Hay arpías, hay trolls, hay de todo Pero no hay negros No me di cuenta el otro día O sea, no hay negros No sé por qué no hay negros Pero no hay Y fue como... Bueno... No puede ser de que lo... Así que eso Y nada, pues después de estos dos descubrimientos ¿Una coina? Vamos a ver, Jaraskelitsch A ver... A ver... Hefty sack Like a balls ¿Cuándo do we sail? No estoy seguro de que estés listo No puede ser de que estés listo Sabes esto, amigo Capitán Wolveston nunca suene raro El mar va de una manera Wolveston en la otra Hace a la roca imparable Así que... ¿Estás listo para suene? Vamos A ver... Primero... ¿Tienes la espada atravesándote el catalejo? Yo te lo aviso Lo digo porque si luego no te funciona Que no te sorprenda, ¿vale? Oh, Cinematica Wachi Va a pasar algo No me fío No sé No va a pasar algo No sé ¡Lol! 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 Piratas ¡Hostia! Pues qué bien, oye Pues genial, oye Un viaje tranquilito Me comentan ¿Cómo? ¿Le voy sobrecargado? ¿What? Espera un momento 95 de 130 Lo pone ahí arriba No voy sobrecargado No sé ¿Por qué me pone? Pero... No voy sobrecarga 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 Pues qué bien Pues qué bien O sea, quiero decir Que nos estaban abordando Era obvio Pero quiero decir Que tiene el barco A aquel lado Vale Vale Hostia Hostia Pues qué bien Pues qué bien ¡Vuelve! 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 Ha, no estoy en miedo de morir. Ves, he lanzado en Ord Skellig. ¿Cómo te fijas eso? Estás usando Clan en Crait Colors. Ord Skellig es su isla. ¿En los Atropos? Sí, pensé que el Capitán tenía un negocio con ti. ¿Con nosotros? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Puede haber jugado algo con Lugos, pero Crack? No. Claramente debería haber, pero. Los aviones de Outlander no están bienvenidos en estas aguas. ¿Qué tal de tú? ¿Qué estás buscando en Skellig, eh? Decidí a encontrar una sorcerera aquí. Yennefer Vengerberg. Debería estar en Ord Skellig. Hay una deuda que me cuesta. Crack. Puede ser la que te encuentras. Oigo ruidos. Esa escena que escucho. Son vecinos, creo. Tienes buenos oídos. Las personas dicen que esta deuda que tiene un crock en la mano. Ordena a todos. La palabra es que ella está muy fuerte. Pero una roja es una roja. ¿Has visto? ¿Sabes lo que se vea la sorcerera? ¿Eh? ¿Dónde está Black and White? Vale, sí. Si no es para una roja, ¿crees que ella es una roja? Lol. ¿Qué? No. 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 Gracias. En realidad, me siento que te rompiendo. ¡Va adelante, Drifter! ¡Va a probar! Me mejor terminé ahora, porque te vas mal cuando me encuentro a mi hermano. Fue una buena lucha. Eso es suficiente para ahora. No hay otra manera, Drifter. Espero que lo encuentro. ¡Va al norte! ¡Va al norte hacia la bella antes de llegar a la pared! ¡Va a encontrar el sitio Jarl Portside hoy! Gracias. ¡Hace mucho tiempo! ¡Por favor! No estoy de entrada. Allí hay un punto de... ¿Tengo que ir hasta aquí? ¿Me vacilas? ¿Y mi objetivo está ahí? ¡Hostia! ¿En serio? ¡Oh! 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 Destino de viaje rápido, cojonudo de puta madre. Gozando ahora. Pues, a ver. Ahora vamos a la misión de... Cuestión de vida o muerte. Vamos a... A... No vi grado ahora aquí. A la misión. Aunque también debería pillar estas. Ahora que lo pienso. Esto... Es igual... A ver. Por aquí es pillar este camino. ¡Ti, ti, 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 ti! Y prácticamente llego. Y luego por aquí es el recto. Y luego me queda... Esto de por aquí. Pues igual lo voy a hacer ahora. Vale, a ver. Estamos llegando al punto de... De... De poso este. Un momento. Un momento. Vale. ¿Por qué? Aceptalo. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Estoy hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué coño queréis? ¡Oh! ¿Me dejáis...? ¿Me dejáis...? Vale. Gracias. Oh, nada. Ahora está en el lugar, buen hombre. ¡Claro! Podría ayudar. Little Red's band means to attack the village. Want revenge on Bertram. We haven't much, but we're willing to pay. If you defend us. Why does this band want revenge on you of all people? Because... Because I ratted on them to the witch hunters. Witch hunters care about bandits? Since when? Little Red's band. They was terrorizing our village. We had none to defend us. Finally Bertram went by the hunters. Asked them. So the hunters went after him. We had a spell of peace, but now Little Red's learned of it all. Wants to kill Bertram. He's done for if you don't help him. Or.. Where is the little Red? Who's little red? The word he furnitates with wolves. And can tear a man apart with her bare mitts. A she-beast in human husk. Or some call her a great beauty. She leads a pack of deserters. True dregs. From different armies. The kind what knows killing and plundering well. Pues que bien. Bien, me manejaré a los bandidos. Vámonos a tus hogares, abarren las puertas. Cuidado de ellos, The Witcher. Son el tipo peligroso, de verdad. ¡Espera hasta el ocaso a que la banda de Camperucita llegue! Te reviento, te relajo. ¿Cómo que no puedo? Vale, ahora sí. Lo de aquí va sobrecargado, no sé por qué me lo ha puesto, la verdad. Ya está. Y es justo el ocaso. Si es un poquito más tarde, no es culpa mía. Si se me retrasan... Todavía no. Ah, vale. Hola. 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 Eh. ¿El Witcher? ¿Los ciudadanos te contraten? Lo hicieron, para defenderlos de monstruos. Y a los humanos que pueden ser monstruos. ¿Y te crees en mí? ¿Estás? No. 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 Que se recupera la vida. Genial. Vale, a ver. Voy a quitarme primero los soplapollas estos, entonces. Pilla la otra espada. A ver, bandido. Vale, ya está uno fuera. No, a ese no. A este sí. Vale, y ahora ya... Tú contra mí. Tengo una mutación puesta. Una mejora. Uff, no he tenido tiempo de comprobarlo. Vale. Vale. Un maravilloso esconderijo que le dieron. Uff, no has falado de mencionar que era un periódico. Bueno, quiero decir, no nos hemos dado cuenta de nosotros mismos, pero eso es una buena cosa. Es lo que hay que hacer, ¿verdad?, matar monstruos. Gracias por tu ayuda. Esto es bien escuchado. Esa barra, se vacía entera y me recupera toda la vida. O bueno, en proporción a la barra que tenga. Evidentemente. Y es como, hostia, pues... Gozando. Vale, estoy llegando, creo. Sí. Sí. Es que lo veía muy abierto, muy desértico y digo... Uy, qué miedo. Vale, he pillado... Todo, he pillado un montón de misiones, ¿ya? ¿Aquí hay alguien? No se lo veía ahí tan cerrado. No sé. A ver. Misiones, entonces. Y tenemos... Bueno, tenemos... Me esperaba algunas más, pero ok. A ver. Cuestión de vida o muerte. Reúnete con Trish Meribold en su escondite. Vamos a ir a esta. Sé que voy jodido de vida, pero... Como se me va recuperando con el tiempo, pues no quería... ¡Ay, no, espera! Que tenemos esta de aquí. Vale, vale, vale. Pues Trish, vas a esperar un poquito, ¿eh? No, 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 no. Me vais a reventar, ¿o no? Parece que... Vale, me callo, no sé. Geralt of Rivia, ¿correcto? Estabas en White Orchard recientemente. Near Vegema. Puede. Charming village, if you don't mind rotting corpses. There'd be one more if not for you. You, Lena, she survived, thanks to your potion. Non. Nice to see a elf guardian soldier so concerned about the fate of some simple Nordling. Era el amante, o sea, el con el que se fue a reunir. That night, when the griffin attacked her, Si. Non. 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 In the woods, near the garrison. As long as they knew that they see her with a Nilfgaardian, they would shave her head, cut out her tongue, and punish her from their own. Liza, Laina, no se ha recuperado completamente. La he llevado conmigo cuando fui transferida. Pensaba que podría ser mejor. Pero ella dice que no hay nada. No hay nadie. No suece la mayoría del día. He acercado a Tamira. Las potencias de witcher tienen efectos, usualmente permanentes. Los efectos. No puedo hacer nada para ayudar ahora. Quizá un mage podría. No sé si te agradecer o te curar por no dejarla morir con miedo. La opción que tuve que tuviera que hacer era más difícil. La matamos. Sabes. No hay niñas. Tengo mi mano en los niños. A ver, aquí hay otra misión. No hay una치. Empezamos a buscar a mi hijo. Él le sirve en Naceri. Quiero encontrarte, simplemente. No soy uno de tus escándalos. No es buenas, nuestra agencia no en ayuda, pero no ayuda es lo que necesito. Así que le voy a preguntar a un trozo de roca, si requerido. Interesante traje de pensamiento, ma'am. ¿Por qué decidiste buscar a tu hijo ahora? Él escribió letras para mí y a su fiancée. Regalamente. Ellos vinieran a la posta cada semana. Y de repente, ellos pararon. Esto no es como él. Algo había sucedido. Yo lo sabía. Yo lo digo, los compañeros. Sí. Hacé lo mejor para ayudarte. No lo haré. No hay nada que no haría para la tierra de la tierra. Recuerda esto. Voy a preguntar. Veo si puedo aprender algo. Mi servidor intentó hacer lo mismo. He bebido con el soldado en la caja, pero no conocía a nadie de mi compañía de su hijo. Es como si no hubiera existido. Tienes que hablar con el cortomastro. Él es desmantelado de mí, pero será más candidato con ti. Que desaparezca un soldado raro. Pero que desaparezca toda una unidad. O se nieguen a hablar de toda una unidad. Sin que... Hagan nada al respecto. O sea, ni de puta coño. O sea, es que... Profesor enano, ¿no? ¿No es? Claro. A ver, hay varios marcaderes. Y un tablón de anuncio... Para allá. Y creo que sea a lo que voy a ir. Voy a pillar todas las chismas. Y luego ya sí, vamos a... Donde Tris. Ayudarla... Su misión secundaria... Lo adiestramiento, ¿sabes? Hay dos misiones. O sea, uno en el tablón. O sea, es verdad. Tablón. Y... No había quien se... Me había aparecido aquí una exclamación. Vale, creo que es el intendente para lo del hijo de esta señora. ¿Quién eres? ¿Por qué te ríos aquí? Encontrando trabajo. Espera, espera. Dos espaldas, ojos como un salón. ¿Tienes un hermana? ¿Es así? Geralt de Rivia. No he escuchado el nombre. Pero encontrarás trabajo aquí. ¡Esto sé! ¡Ojo nulo! Seguí a una mujer, Nylfgaardiana, que está buscando a su hijo. Sabía que esta mujer era estúpida. No sabía que ella se contrataría a un hermana. Digamos que una madre de la madre me movió a mí. ¿Qué si todas las mujeres de Nylfgaard vengan a encontrar a sus hijos? ¿Puedes imaginarlo? Solo conocí a una y prometí a ayudarla. Voy a revelar a nuestros movimientos de trupe a algún Nordvind. Ahora, fóxate y dame todo lo que sabes. Estaba imaginando que digo, a ver... Sí, yo lo haré. Aquí diré pues... Red-haired Welp, Nazeri Cavalry. Un poco tiempo hace, él y varias de sus compañías intentaron deserrar. Ahorcados. Los traidores. Pero no puedo decir que el niño rojo estaba entre ellos. Hmm... Eres un oficiero de Nylfgaardiana. Esperaba ser más consciente. Vale, no, pero, 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 pero... Quiero trabajar. Trabajo. 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 Trabajamos a mi hermanos y traerlos de la ciudad. Trabajamos a mi hermanos y traerlos a la campana. Trabajaré a lo mejor. Trabajaré a lo mejor. Es que está en el notizante y no en un cop o más, mind. Trabajaré a la orden en las lejas también. ¿Por qué los hombres van a ir a los bosques? ¿Alguna razón? No. A patroa, como el Código ordena. Los pezones locales no te vean exactamente como liberadores. ¿Dónde lo dices? Un pequeño grupo, un área isolada. ¿Puede de tus hombres con pincelos? Una mano llena de yokos en brazos de brazos, cortaron una unidad de escuelas imperiales. ¿Qué más? Quizás un dragón los hacía. Ese bludo yok. Vale, mira en eso. Empece tu procura por el lago, donde los vimos cruzar. Buena suerte. O4 5000 ¡Vamos! . 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 ¡Vamos! Osea, no llevo una hora de grabación ni de coña, pero llevo bastante, pero en verdad no hemos hecho nada. Así que, bueno, pues haré esta misión y miraré lo que ha durado más o menos todo. Y ya pues a raíz de ahí, pues ya veré en la próxima sesión de grabación lo que tengo que grabar para que más o menos coincida con una hora. Y diréis, ¿y esto a nosotros qué cojones nos importa? Pues tenéis razón. Espera. Geralt, tengo un problema. ¿Podemos hablar? Sí, Geralt. ¿Cómo que? ¿Cómo que sí? ¿Qué querías hablar? Un mensaje extraño. No sé qué pensar. ¿Quién es? Ingrid Vagelbutt's servante. Aparentemente, Lady Vagelbutt's prepared to donate a tidy sum. She wants to help mages escape from Noviglad. Guessing this wouldn't be a selfless act of charity. You guess right. And that's my problem. Bagelbutt needs a favor from me. No details in the letter, unfortunately. I'm supposed to meet the servant at the fish market. Says he needs to explain everything face to face, but these days I can't be sure meeting him is a good idea. What are you afraid of exactly? That it's a trap. On the one hand, it's an opportunity I can't afford to let slip. We need the coin. On the other. Nobody expects you to risk your life. I expect that of myself. The thing is, it used to be easier. And I didn't know what happens when the witch hunters get their hands on you. You could have escaped at any time. I know, but I was still terrified. What if they better me in real Di Meridian? You won't always be there to help. I don't like this at all, but you seem determined. I'm not about to let you deal with it alone. Thank you. The servant. How are you supposed to contact him? Said I'd recognize him. He'll be in a blue tunic, have a load of keys strapped to his belt. I'm supposed to ask him about the price for his trout. Okay. What's your idea you think this was? The servants or Vagelbuds? My bet's on Ingrid. Highborn damsels have a lot more time than their servants to read adventure novels. I think it'll be better if I talk to the mystery man in the blue tunic. He's expecting to meet me. You just wait nearby. I'll make sure that note didn't come from the witch hunters. Then you come in. Mm-hmm. Fine. Let's meet there. Ah. Me ha recordado un libro que leí yo. Es un poco en plan libro para adolescentes. O sea, a ver. Es de... Cosas policiales. Pero te quiero decir. No es todo en plan muy técnico y tal. He leído hace muchísimo tiempo. Que se titula... No pidas trucha fuera de temporada. Y está muy bien. Está muy guachi. O sea, el libro está... La verdad es que... Me gustó bastante. Ya digo. No es en plan adolescente. En plan moña. No. O sea, es... Policiaca. Pero... No policiaca... En plan... Un nivel adulto. Pero... Estaba bien. No. 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 He visto una señora con un bebé. Uff. Ah, bueno. Voy a Mirar. Voy a vender mis espadas. Y cosas azules. Y... Sí. Le da un poco a voleo. Y al enfocar la conversación... Sí, me ha parecido que tenía las llaves. Pero no las había visto. Le da algo en plan. No. Oh, no. ¡Eso es todo! ¡Aaah! 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 ¡No podemos matar a ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Aaah! 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 No tengo ninguna idea. La primera vez que le he mirado ojos a ellos. Tal vez... Bueno, recientemente alguien está tratando de preguntar a nuestros mensajes sobre el joven Count. Espérate. ¿Dónde está la señora Merigold? ¿Vas a venir sola, señora? Si no para él, ese trío te habría llevado por preguntar. El tallo fue Valdo Moris. Se trabaja para los luchadores. Sí, seguro que es correcta, señora. Solo funcionó lo que esperaba. Desde la señora Bagel, hermano. Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. No me preocupes con el guard. Pero, ya que los mage hunters intentaron grabarte. Yo diría que Albert está en serio. ¡Ay! La señora Bagelbud ha sacado a los guardsmen. Pero, ya que los luchadores pagaban cada mage que los luchadores. Los guardsmen tomaron una briba de la familia preocupada. Y le dijeron una palabra a los luchadores. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que un poco perdido, pero ok. No, no, no. 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 La reg Chromada de los luchadores ha sacado. Geralt, una사�막 en los her stringOUGHs no es nada. No es propia. A la última oven cuando servieron listos diferentes vosotros ocho, y las asufallas bajaron desde la luchanos hasta la luz. ¡Joder! Y con la guerra y todo, m'lady ha ordenado pero 85 años. No habrá ni pedazos de rosas bluas de este aire. Las rosas han sido muy difíciles de venir. Oh, me encantaría verlo todo. ¿Espera cualquier problema en el mundo? ¿Eso es necesario? La señora Patricia es una fervente creciente del fuego eterno. No sabe nada acerca de los intereses de Albert en alquimia. Llega la señora Bagelbutt es un raro residente del país. ¿Eso es una familia? No quiero juzgar, señor. Pero no tengo su estado en el final. ¿Estás conmigo? Claro que estoy. No voy a enviarte a lo que puede demostrar que sea el Den Lion. Estás conmigo. ¿Otra vez? 85 desiertos. Pero todavía estás tratando de mantener tu peso de 22 inches. Geralt, por favor. ¿Cómo llegamos al residence? Tu invitación. Llegué. El guarda en la puerta tendrá instrucciones para ti. Tienes que usar una masca de roja, ¿vale? Buena suerte. No, no, no. Pero ya está, ¿vale? Tenemos que prepararla. Cambiar las rojas, la mayor importancia es que hay mascaras. Igual era para esto. I bet you can get everything you need for the ball that Eliol saw, you know? He's been there before. Eliol's a friend of Dandelions. Just masks, right? Probably don't need to wear a... ...double. Ah. A double, Geralt. And it's not up for discussion. Take care of that, then come and see me. What? I don't know. No, I don't know. I'm not sure. It's optional. Bueno. Pero vamos a intentarlo, me darán más recompensa, digo yo. O a lo mejor solo por chorrada. Ah, que coño, si tengo que ir a la tienda igualmente y compro una máscara de cerdo para ti. Espera, no tenía yo. Vamos a ver. Objetos de misión. Máscara de Lobo. De Arlequín. Y de pájaro. Vaya por dios. Justo de zorro no tengo. Me cago en. Quería que saltaras la valla solamente, Geralt, pero vale. Eliol, hola. Saludos. Ven para mirar mis pantallas de la noche, tal vez? Tengo que mirar lo que tienes. Claro, por favor. Si algo se cae o se cae, puedo alterarlo en el lugar sin carga. Una vez que esté listo, se siente que no estás usando nada de todo. Vale. Eh, tengo... Espera, espera. Estas ya las tengo. Necesito solo la de cerdo. Necesito solo la de cerdo. Las otras ya las tengo. Ya voy, necesito ahora un cubón. Ponte tu nuevo conjunto de tal antes de ir a ver a Triss. Como mi ataque van a ser unas risas, aunque no llevo nada de armaduras. ¡Vamos a ir a Baskinam! ¡Puedo meterle una espada en cada pierna! Andando así sin doblar para nada las piernas. ¿De qué pasa? Necesito que sigan con la fuerza y no estén rotando. ¿Qué? ¿De dónde van ustedes? ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Certainmente me dio a mi pedazo a mi corazón! ¿Me significa que no estés seriosa? Aún tengo tiempo que me quiera. ¡No me jodas! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¿Tienes todo? Todo está listo. Podemos ir. Los eventos de malos son tan raros. Sin ellos nunca te verías vestido. ¡Oh, Dios mío! ¡Dubler está rompiendo mis brazos. Y se siente como que se han agarrado en esto. Estoy seguro de que admiro tu sufrida valiente sufrida toda la vez. Bueno... ¿Todo bien? No dirán, coño. Es un brujo. ¿Qué hace aquí? Digo yo. No sé. Maravilla. Mi señor. Mis venidos. Somos la doctora Ingrid Vagalbud. Mi invitación por favor. General. Tu vas a encontrar a la doctora Ingrid Vagalbud en la casa de la estrada. Por ejemplo. A ver por la masca de parrota. ¿Qué? Dejame tu espada. Bien. Una plenaria noche a vosotros. Es hermoso aquí. No he estado fuera de la ciudad en años. ¿Cómo podía? ¡Un escraudio harler! Ven ahora, no me lo he hecho. Después de todo, no es el único hombre en el mundo. ¡Hola, Vivian! No hay gente que piensa que no se conoce. ¿Dónde voy a encontrar otro? Ok. ¿Es una forma de tratarse a un viejo amigo? ¿Refusas a reconocerlo? Ha sido un error. No te conocí, señor. No seas malo, Vivian. Me reconocería ese hombre en cualquier lugar. Puedes haber jugado una gran dame ahora. Pero antes de ese baron Edward... ...que te llevó de la casa, pero tú eres un hombre. ¡Cárate! ¡Cárate! Ella dijo que no lo hace. Es... ...el nuevo, más viejo que el último, se vea. Un maldito, cubierto, cubierto. Entonces, Lo menos que lo pueden, lo más que paguen. ¿Tienes que? Vamos, Tris. No quieres verlo. ¡Vivian! ¡Hey! No sé si está muy oscuro en mi cámara. No sé si está muy oscuro en mi cámara. Es igual mejor, jeje. Qué maldito. Estaba com'n tía. No sé qué me has dicho. Estaba... ...comprobando cosas técnicas. ¿Pero para el sufrir? ¡Ja, ja! ¡Soy un crácter! ¡Muy, si es el salto! ¡Maritz! ¿Que estas haciendo aquí? Oye, ¿no hay ninguno amable aquí o qué? Eso es como permitirme ser ledo por un maldito hundido. Bueno... No me gustaba a ese hombre. ¿Por qué insistes en hablar con él? Él es un viejo amigo. Su nombre es Moritz Diefenthal. Te diré la historia más tarde. ¡Ugh! ¡Vamos a ver qué ha sucedido! ¿Qué hay que hacer aquí? Honestamente, un día, se puede ver que no tiene balance. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, otro desafiador. Por favor, nos acompañe. Sr. Devenan, es simplemente un poco más difícil de volver. ¿Qué ha sucedido con él? Algunos buenos hombres llevaron a la izquierda para evitarlo de revertir el riesgo. Así que, ¿podemos jugar? Primero, enfrentamos a Marguerite Vladimir de Carré. El hombre puede acceder a perder, así que es probable que sea rechazoso. El hombre puede acceder a perder, así que es probable que sea rechazoso. Ahora debes volver. Primero, debes enfrentar a Marguerite Vladimir de Carré. El hombre puede acceder a ti, Suki. No, gracias. No estoy en el mood. Ah, 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 ah. Que no, coño. Que el Wynn es una mierda. ¡Joder! Que el Wynn es un poco más difícil de ver. Que el Wynn es un poco más difícil de ver. Pero no puedes ver con él. Desculpe. No. 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 Por supuesto, soy yo. ¿El comercio de pesca? Oh, sí, por supuesto. Por favor, excusa las precauciones, pero... Quizás podríamos hablar en algún lugar en privado. Gracias por acceder a la ayuda. Mi abuelo es el mago. Prefiero, lo menos posible, la nueva de la flight de Albert. Pero si confías en este hombre, como nadie más. ¿Tienes un signo de los hunters recientemente? Desde que han atacado a mi abuelo en el mercado, nada. Todo ha sido quieto. Pero he bribed a un hombre del guard de templo. Él dice que hay más y más hablar de Albert en los ranks. ¿Cómo los guardas aprendieron sobre sus intereses de su hijo? Infortunadamente, no puedo ser seguro de que Albert no era la fuente. No. No he visto a alguno que... joder, madre mía como estaba. No. 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 Vamos a encontrar. Me voy a esperar una palabra por vosotros. ¿Encuentra Albert? Vamos a ver a Albert. ¿Encuentra Albert? ¿Encuentra Albert? ¡Esto es un león! ¡Es un hombre maravilloso! Pero alguien... ¡Panther! 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 ¡No soy un hombre aquí! ¡Panther! 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 ¡Nosotros! ¡Panther! 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 ¡Albert Vagelbud! ¡No! ¡Panther! 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 ¡OH! ¡Tu madre nos lo ha enviado鳥 Panther! ¡Oh, también es eso! en el laberinto en el laberinto muy bien pero primero debes probar el fiorano rosé absolutamente Espero que Albert no se olvide la razón por esta toda reunión ¿Quieres esperar en el jardín? Vi un buen lugar allí antes Ok El segundo ¿Es el que el primer momento trae? ¿Es el que? ¡Oh! 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 ¿Se ha visto un saludo? ¿Se preocupa para un saludo? ¿Desde donde me he hablado? ¿Desde donde me he hablado? ¿Porque aquí no está? ¡Ah! Me alegra de retirar esa máscara ¿Nos hemos quitado las máscaras? ¿En serio? ¡Nos la jugamos! Buena vista desde aquí y incluso hay un vino Ha sido tan largo desde que he estado a una fecha de la recepción ¡Un increíble cambio de cambio! ¡Un increíble cambio de cambio! ¡Un increíble cambio de cambio! ¡Nos la jugada! ¿Y esto significa que es un buen momento para preguntarte sobre eso? ¿Sí? ¿A la maja que conocimos antes? ¡Ah! ¡Oh! ¡Maritz! ¿Que quieres saber? Me he impresionado que no te gusta exactamente. Solo creo que me gustaría tener como su cargo en lugar de como su líder Y no, no será traer Sí, pero tú eres el que organiza el escape de los majos de Novigrad A veces no tengo idea de cómo en realidad he conseguido traerlos todos juntos Eres un líder charismático, simple como eso ¿En serio crees eso? ¡Absolutamente! La próxima vez que te lo sabes te llamarán Iron Marigold Podría incluso usar un pato de ojo y eso sería correcto Ha! Ha! Por un momento ahí pensaba que estabas siendo sincero ¡Claro que estoy siendo sincero! ¡Vale a mí! No me hable un poco ¡Alguien está llegando! ¿Es Albert? No. Solo algún lugar perdido ¡Shh! Deberíamos ir a buscar a su amistad ¡Shh! 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 De la F. couldo laberinto, sabes? pero nada de gracia ¡No te separes! ¡Así que no te separes! Como luego tenga que aprender como coño es algo de aquí me voy a cagar en todo Carol! ¿Vamos? Que estoy aquí cojones Oh no, eso es el mercado Ahora voy a tomar una caja de 90. Te vas a caer. Cuidado. Se que lo estáis deseando. Cuidado. Cuidado. ¡Miricold! ¡En fin! Estoy muy desculpada que nos estamos forcados a encontrar bajo estas circunstancias increíbles. Puedes decirlo de nuevo. Pero estoy seguro que vamos a hacerlo otra vez. Tengo absolutamente que mostrarles mi formula alchemical. ¿Quién te sigue? No creo en eso. Solo en caso, ustedes dos cambien las mascas. Vamos primero. Geralt seguirá justo después. Varias fuerzas se espera en las stables. Bien, te encuentro ahí. ¡Albert! ¿Por qué te encuentras? ¡Albert! ¡Ahí eres mi amor! ¡Ahí eres mi amor! ¡Ahí eres mi amor! Así que... sobre esta presentación privada... En las otras circunstancias, te daré el full mantel. Lo... Lo guay es que te indicaba la salida de laberinto. Lo guay es que te indicaba la salida al laberinto, ¡a que guachi! ¡¿Pero que me vengáis a partir las piernas?! ¡¿Pero que me vengáis a partir las piernas?! ¡¿Albert Vagel? ¡Por favor, pulga de esto! ¡¿Que no soy yo?! ¡¿Que no soy yo?! ¡¿Que no soy yo?! ¡¿Que no es que no se puede dar a tu cuenta?! ¡Tenemos algo! ¡Y vas a perder! ¡Hm... Me confío! ¡Hm... Me confío! ¡Hm... Me confío! ¡Hm... Me confío! ¡Borre cansado! ¡Alto te robas! ¡Oh! ¡Namos, hombre! ¡Bien, hombre! por culo. Ya ha pasado. Ya ha pasado todo. Tranquilo. Ignorad lo que acabáis de ver. Estoy pisando todas las putas flores. Espero que no les hayan importado. Pero ok. Todo está listo. Sí, obtuve tu espalda de la guardia. Y Ingrid me dio la cadena. ¿Por qué? Es tan lento. Es más que esperaba. Me sorprende más, francamente. Estaba feliz que pudiera ayudarte a lo que haces. Tendrás una buena utilidad. Es finalmente posible, probable incluso, que pudiéramos todos los magos de Novigrad. Sabes dónde encontrarme si quieres decir adiós. Adiós. ¿Qué sucedió en la caja? Fue mi culpa. Sé que el vino vino fue directamente a mi cabeza. Perdón. Tris, no te disculpas. Señora Marigold. Nosotros necesitamos ir. Lo sé. Cuidado. Cuidado. Cuidado de caer. Ah, no, coño. Esto es la misión primera. Ah, o sea, esta ya la hemos terminado. Fallida. Toma. Pela, pela. Me da igual, tío. Mira, las misiones del Wind creo que no las voy a hacer. Ninguna, porque... Ahora o nunca. Arruínate con Tris, vale. Gracias a su sangre. Espera a encontrar... ¿Qué? Habla con el Intendente acerca de... Eh, ven, ven. Esto es mi... Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Pues... Vamos a hacerlo de ahora. Porción de vida o muerte completada. ¡Yuhu! Poso de viaje rápido. ¡Yuhu! A ver... Pues... Vamos a... Venir aquí a Plaza del Jerarca. Y lo voy a dejar aquí. Ya... Lo editaré. Y antes de renderizar ni nada, miraré a ver el tiempo total. Y si ha quedado cortito... Aquí esta última misión... Ha dado... Ha dado lo suyo... Pues... Pues tal. Pero como igual ha quedado corto... Pues... La siguiente... La... La... Espera, voy con la máscara postre... LOL. LOL. ¿Cómo coño me la quito? LOL. ¿Qué son estas cosas? ¡Hala cojones! Vale, 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 vale. No se puede seguir fuera de casa de Tris. No es bueno. Voy a volver a ir fuera de casa de Tris. Así que nada, pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Ya en el próximo proceso continuaremos con la fuga masiva de la FIA. Así que nada, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar aquí y venirles a contar conmigo. Y os lo dejaremos por aquí. Bueno, por aquí no, aquí. Gracias y hasta luego.